Hola, en este vídeo veremos ejemplos de apuntes con papel decorado a mano. Igual que en los vídeos pasados, primero decoraremos las hojas blancas y después haremos los apuntes. Los primeros diseños están inspirados en el bosque y en su gama cromática en otoño. Y en el primer papel dibujo árboles con las ramas dispuestas en distintas posiciones. En uno se van alargando a medida que se acercan a la base. En otro modelo son más anchas en el centro y en el tercero las distribuyo aleatoriamente. Además varío el color del tronco al igual que el de las copas. Y por último pinto rayitas con un pincel redondo a modo de hierba. En el segundo diseño utilizo un pincel plano y dibujo una cuadrícula principal de color marrón que se intercala luego con líneas verdes verticales y ocres horizontales. La siguiente hoja también tiene un diseño de cuadros pero dibujados con un pincel redondo. Y como ves sobre una cuadrícula marrón alterno los colores ocre y verde. Esta hoja la decoró con témperas sólidas de colores metalizados. Y aprovecho para comentar que la acuarela se podría sustituir perfectamente por témperas o pintura acrílica diluida en agua. Y obviamente también es posible replicar los diseños con otros materiales como por ejemplo lápices de colores. Los próximos papeles están inspirados en la navidad, por eso utilizo tonos verdes y rojos. En esta hoja dibujo la cuadrícula con un pincel plano y uno redondo. Y en la siguiente también alterno trazos anchos con líneas dobles y finas. Así que aunque en ambos diseños hay cuadrículas el resultado es completamente diferente. En este papel pintó esferas de tonos rojos y de tamaños dispares. Y luego esperó que seque la acuarela y completó el fondo con dibujos de ramas. Para trazar las hojas utilizo un pincel de punta redonda. Y las dibujo desde el tallo hacia el exterior. Además algunas hojas las superpongo a las esferas. Mientras que otras solo las dibujo parcialmente como si la rama pasara por detrás. Mientras que las dibujo parcialmente como si la rama pasara por detrás. Ahora que ya tenemos nuestra colección de papeles. Te mostraré algunos ejemplos fáciles para utilizarlos en tus cuadernos y apuntes. O en tu agenda si te gusta personalizarla. Como vimos en un vídeo pasado. El papel es un recurso útil y rápido para decorar cualquier esquina. Puedes rasgarlo o cortarlo con unas tijeras. Y combinar más de un diseño para crear un efecto collage. Además en este caso aprovecho el papel para decorar el margen superior. En el que también irá el título. Así que recorto la esquina para acomodarlo al papel que ya he pegado. Pero no me deshago del sobrante. Sino que lo uso para decorar la esquina que ha quedado vacía. Ahora escribo el título en un folio blanco. Recorto cada palabra y la pego en el cuaderno. Y a continuación recorto pequeños cuadraditos de papel. Y los utilizo para enumerar cada apartado en los apuntes. ¡Gracias! ¡Gracias! En el segundo ejemplo decoro todas las esquinas igual. Ahora rasgo dos pedazos del papel de los árboles. Uno ancho sobre el que pegaré el título. Y otro que utilizaré como divisor. Y después los pego uno bajo el otro. A continuación escribo el título en el papel cuadriculado. Ahora nuevamente utilizo el papel como divisor para diferenciar los dos apartados en los que se divide el apunte. Luego utilizo un taladro de papel y recorto dos circulitos que pego en el inicio de cada apartado. En el tercer ejemplo escribo el título sobre papel blanco. Y después combino dos tipos de papel rasgado para decorar el fondo. A continuación aprovecho los recortes que me han sobrado. Para decorar el margen inferior y un lateral. Y además escribo el número de la página en un circulito de papel. El papel también puede servir para hacer recuadros y destacar información en los apuntes. Por último subrayo los términos relevantes y añado alguna decoración extra. En el siguiente apunte decoro todo el fondo con papel decorado. Y escribo el título de cada apartado en una hoja blanca. Ahora recorto las secciones. Las pego y por último utilizo el papel metalizado para hacer pequeñas estrellitas. Las pego y por último utilizo el papel metalizado para hacer pequeñas estrellitas. Hasta luego.